Bienvenidos nuevamente a People Music, les saluda Ash Lieber y hoy estoy que no quepo como decimos nosotros los buripuas porque estoy miren con quién, con Jessy y yo y cómo están chicos? Muy bien, muy contentos de estar aquí de regreso en la isla del encanto con muchas noticias y contentos también de estar aquí contigo con la gente de People Music. Gracias, cómo se sienten de estar aquí, las emociones? Muy contentos, muy emocionados, siempre que venimos por acá la pasamos increíble, felices porque no nada más vamos a estar aquí unos días, sino también venimos este 23 de noviembre al Choliceo, vamos a estar en concierto, las entradas ya están a la venta, sábado 23 de noviembre y pues nada, va a haber mucha música, va a ser fiesta, amigos, invitados, ustedes por supuesto que no pueden faltar, tú tienes que venir, claro, pero muy contentos de estar aquí. Super y también están promocionando lo que es el nuevo sencillo Mañana es Too Late junto a Jay Balvin, que me está encantando. Gracias, muchas gracias. Háblenme sobre este tema, cómo surgió esa iniciativa de hacer una canción con Jay Balvin, de dónde nació esto? Pues Mañana es Too Late es el segundo sencillo que se desprende de nuestro próximo álbum a ver la luz, el premio sencillo fue Te Esperé y ahora es Mañana es Too Late y la colaboración se ve de una manera muy natural, él es amigo mío ya de hace unos años atrás, amigo también de Joy, y la canción ya la teníamos lista originalmente Joy y yo, pero solo como Jessie Joy, no teníamos, no era como colaboración con otro artista, no la escribimos pensando como colaboración, ya estaba terminada, ya estaba grabada, ya estaba por ser el próximo sencillo y cuando coincidimos a veces en ciertas ciudades él y yo nos vemos y vamos a echar relajo, o el cumpleaños, o nos vemos nada más para molestarnos un rato, y conseguimos en los premios donde se presentaba, nosotros también estábamos compartiendo en el camerino un rato, y estábamos compartiendo música y de repente él escucha Mañana es Too Late y me dice, wow, yo me quiero montar este tema, me encantaría montarme este tema y nosotros la verdad muy contentos porque además de ser alguien que admiramos mucho, es alguien que queremos, yo lo quiero como un hermano y se dio de manera muy natural y obviamente también lo que él mandó quedó muy rico con la canción y suena también muy bonito cómo está cantando en esta canción. Sí, de eso quería comentar porque la canción es bien pegajosa y la letra es un poco más sensual del usual a lo que ustedes están acostumbrados a cantar, ¿cómo fue componer esta canción? Pues la canción en realidad nace de una conversación de cómo estamos viviendo la vida tan a futuro, yo creo que es naturaleza humana siempre tener como un plan hacia donde te hace un poquillo de ilusión llegar a vacaciones, un día, no es que sea malo, pero tristemente muchas veces vivimos más la vida esperando a que llegue un momento, que viene el momento que estamos viviendo ahora. Y sin darnos cuenta que estamos matando cada instante de nuestra vida y no vivimos ni ahorita el momento y cuando llega ese momento ya estamos viendo otro momento más. Entonces así nace Mañana es Too Late, que de hecho yo creo que en todas nuestras canciones hay un poco de sensualidad, como hay un poco de reflexión y creo que Mañana es Too Late lo tiene, se puede interpretar de una forma como más personal, más para reflexionar, que de hecho en el video hay muchos espejos y hemos venido como contando un par de cosas a lo largo de los dos sencillos que se han demostrado ahora, te esperé, que fue hace unos meses, luego Mañana es Too Late. La razón por la que hay espejos en el video es porque el único momento en el que te puedes ver en una reflexión es en el presente, pero al mismo tiempo es una reflexión, como invitándote a reflexionar. Sin embargo, Mañana es Too Late lo puedes interpretar de esas dos formas y creo que también es lindo cuando estás con alguien que no te avientas de estar en ese momento, que persigas ese instante porque no sabes si mañana puedes tener la oportunidad o no. Y el video está súper, ya tiene más de 33 millones de vistas en YouTube, así que está ahí, está cantante. La gente le ha gustado bastante el video, como también la canción, hemos estado súper felices con el recibimiento de la gente porque para Jessy, para mí siempre se trata de adquirir ciertos elementos que hay dentro de lo que empieza a cambiar la música un poco, pero más que nada lo que nos ha inspirado, nos inspira a lo largo de estas giras, de salir de casa, de estar con amigos nuevos, culturas distintas y demás. Y pues ahora con un saborcito un poquito de tites de otro género, que es el de Jay, pero trayéndolo a nuestra cancha. Claro. Pues ha sido muy divertido y la gente lo ha aceptado bastante bien. Así es, y es bien interesante porque ustedes siempre tienen la habilidad de hacer música con otros artistas de género totalmente diferentes, pero ustedes siempre se distinguen. Gracias. El estilo siempre está ahí, ¿no? Muchas gracias. Cuando lo escucho en la radio, yo digo, esos son Jessy y yo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Que es súper. Entonces, es el nuevo disco, además de que tenemos ya por la canción con J Balvin, ¿con qué otros artistas vamos a poder estar escuchándolos? Pues habrá otras colaboraciones, habrá otras sorpresas y mucho, 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 mucho Jessy y Joy, creo que es el disco más divertido que hemos hecho, en el que más nos hemos divertido, en el que más libertad nos hemos dado de poner como muy obvias ciertas influencias individuales, ¿no? De Joy y Mías convergiendo en un sonido que tendrá la esencia de Jessy y Joy siempre que mi hermana y yo hablamos de esto, pero también nos gusta sorprender a nuestros fans dentro de... Ustedes siempre se han destacado también porque apoyan causas sociales, entre ellas la migración de latinos a los Estados Unidos. Me gustaría que utilizaran la plataforma de People Music para enviar algún mensaje de apoyo a esas familias que sueñan con reencontrarse y están buscando una mejor calidad de vida. Ustedes pueden ahí enviarles un mensaje de apoyo y de amor. Lo que nosotros hacemos o de la manera en la que tratamos de aportar es ofreciendo nuestra plataforma que nos ha brindado la música de miles y millones de personas, pero creo que lo más importante que cabe destacar, que es algo que venimos haciendo en los últimos años, es decirle a la gente que se informe, porque tristemente a veces por el miedo no nos informamos y esa desinformación nos lleva a tomar decisiones que al final nos pueden perjudicar a todos. Infórmense, creo que es lo más importante, entre más sepan sus derechos, pues menos van a ser proclives a que haya abuso, ¿no? Pues obviamente estamos completas y totalmente a favor de que la gente busque una mejor vida, ¿no? Sea de la manera que sea. Mucha gente luego no entiende que nosotros no tendríamos por qué dejar nuestro país, sino que lo dejaríamos por una causa mayor. Claro. Y decirles eso. Ustedes como hermanos que llevan una carrera juntos, ¿cómo hacen para tomar decisiones difíciles? ¿Se les ha hecho fácil o un poquito complicado el camino de esa carrera juntos? ¿Cómo hacen para tomar decisiones? ¿Quién tiene a veces los pantalones más puestos? Creo que, no sé, en el caso de cuando hacemos música, dejamos que no seamos nosotros los que tomamos la decisión, sino sea la misma canción, ¿no? No es la parte que diga uno, la que queda, sino la parte que nos gusta a los dos, que haya hecho cualquiera de los dos, ¿no? Y lo vemos como un equipo al final. Lo que queremos es meter un gol y que esa pelotita entre a su corazón y con eso ya el equipo de Jessy y Joey se siente el que ganamos. Llegan a la final. Llegan a la final. Bueno, y van a estar entonces en concierto en noviembre... 23 de noviembre en el Choliceo. Coliseo, Choliceo. Compren los boletos. Ya, ya están. Entonces, ahora nos vamos cantando algo. Claro. ¿Sí? ¿Quieres? La que ustedes quieran. No, 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 estoy cantando la canción. Pero viene la parte de la letra. ¿De qué parte? Y para hacerlo valer la pena, nos podemos aprovechar, si en la noche ya estaba buena. No tiene que terminar, no tiene que terminar. Si mañana es too late, oh, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, si mañana es too late, ya va siendo la hora. Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, yeah, yeah. Ya mañana es too late, yeah, yeah. ¡Ah! Super, muchas, muchas gracias por estar con la gente de People Music. De verdad que sí. Y conmigo, bueno, esto fue Ashley Beth con Jessi y Joey para People Music. Besos, gente. Besos, gente. Besos, gente. Besos, gente. Besos, gente. Besos, gente. Gracias.